y los juicios de niños ¿qué caracterizan las palabras de un niño? en una sola palabra, las palabras de un niño la mentalidad de un niño y el juicio de un niño ¿la podemos resumir en qué palabra? ¿un niño por definición qué es? necio claro, no estoy hablando de su hijo, su hijo es perfecto, hermoso no hay nadie conmigo, yo sé aquí, mis hijas también, pero si usted es sincero y sincera nuestros hijos son necios y usted y yo, pelados, fuimos necios y seguimos viendo ahora y más necios somos de pronto la necedad, usted me va a decir que un niño tiene juicio y discernimiento para analizar algo y si no, déjelo a que atraviese el Atlántico déjelo a que atraviese el Atlántico ¿estamos de acuerdo o no? Pablo dice, cuando yo era inmaduro mi lenguaje, palabras eran inmaduras mi mentalidad inmadura y mi juicio mi criterio mi discernimiento inmaduro por eso es que el que se casó no mirando a Dios seis años después o tres años después o tres años después ya está aburrido y entonces aplica la cláusula de contraevolución devuelve el paquete porque cuando él en su madurez ¿qué decía? en la mujer en su mentalidad ¿qué pensaba? con esta hasta la muerte y en su criterio ¿qué decía? la más linda la más hermosa la mejor va pasando el tiempo y va descubriendo el paquete chileno que le metieron según él le metieron paquete chileno según él ella es la mala ella es la responsable ella es la que causante pase la página y pregúntenle a él ¿qué va a decir? como niños pero dice el apóstol pero ahora que soy hombre ya no puedo seguir hablando en madurez tengo que madurar mi lenguaje tengo que cambiar mi mentalidad tengo que cambiar mi criterio cuando usted la visita de un amigo le desplaza las cosas de Dios le descuadra las cosas de Dios usted no está haciendo porque si usted un día no va a trabajar por la mañana y le dice el jefe ¿y usted por qué no viene a trabajar? no, es que viene un amigo a visitarme usted no aplica ese criterio porque si no lo echa pero en su madurez ese criterio sigue no, es que estoy aquí me llegó la visita es que es es eso y usted desplazó eso no es madurez sus palabras ¿entiende por qué las cosas no están sucediendo? ¿usted habla el lenguaje de fe? lo que el Espíritu Santo me decía no lo hago el lenguaje que más sale del corazón de ustedes es no se puede ya lo intenté no tengo plata el Señor me decía ustedes están viendo más el gigante ven es el gigante se quedan mirando más el gigante comenzando por ti Manolito apenas se abrió la posibilidad del local lo primero que fui a ver el presupuesto y el Señor me lo recordó a mi hijo te fuiste a mirar el presupuesto y el presupuesto te decía no hay tienes que mirarme a mi porque yo tengo para ti grandes cosas tengo cosas grandes para ellos pero usted no habla el lenguaje ustedes ustedes están fermentando con sus palabras cuando hay algo que yo quiero darles y usted abre la boca y dice no quiero no puedo es difícil me fermentan la bendición porque yo les entregué a ustedes poder con las palabras Jesucristo mi hijo se hizo el verbo se hizo que carne vaya en ese capítulo le estoy recontando a usted el mismo paseo y el mismo tour espiritual que el Señor me ha venido haciendo énesis 1 monseñor capítulo 1 versículo 6 uy señor se fue el tiempo sufro por mis jóvenes luego dijo Dios haya expansión que dijo Dios haya expansión y que sucedió que dice haya expansión versículo 7 y se hizo la expansión estoy perdiendo la casa bueno oremos como si usted le dijera me dijeron que tengo cáncer oremos que estamos haciendo no estamos guerreando en el espíritu con palabras nos estamos conformando pierdo la casa estoy perdiendo mis hijos venga ahora si mamá proverbios 18 21 y de una vez vamos ahí a 18 después vamos a otro ay señor mamita querida esto es como para cerrar la biblia vámonos la vida y la muerte están donde en el poder de la lengua por eso cuando usted no alaba usted no está creando algo sobrenatural por eso el diablo interesa que usted no abra la boca gracias mi amor por ese versículo vamos a proverbio 6 2 ya lo subrayaron ese 18 no proverbio 6 2 te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios 6 6 2 ustedes están enlazados con las palabras de su boca me decía el señor están viviendo de una forma conforme a lo que hablan cuando hablan fermentan mi bendición las palabras las palabras de ustedes los están cazando con Z los están enredando los están atando por eso no sucede lo que tengo para ustedes Mateo 12 37 Mateo 12 37 y quiero pedirles a los que están copiando que apunten esta declaración es la la conclusión para que usted se lleve eso en su corazón ser adicto dice así tus palabras están relacionadas con lo que vives y tienes y recibes se lo digo otra vez tus palabras definen lo que tienes lo que vives y lo que recibes tus expresiones afectan positiva o negativamente tus expresiones afectan positiva o negativamente tu alma tu espíritu tu cuerpo tus relaciones interpersonales mi relación conmigo dice el Señor afecta tus posiciones afecta tus posesiones afecta tu posición como hijo de Dios en otras palabras nada apúntelo por favor nada ni nadie tiene el poder de afectar tu vida excepto tú mismo ni siquiera Dios aunque el si puede hacer pero no lo hace son tus palabras lo que define lo que estás viviendo ahora la calidad y realidad de tu situación económica de tu situación familiar de tu relación con tus hijos de lo que estás viviendo esto es porque es lo que has hablado y generado con tu boca miren lo que dice Mateo 2.77 por tus palabras Manolito tú serás justificado ¿sabe qué significa justificado? libre usted será puesto en libertad por sus palabras no es la palabra de su esposa ni la del líder ni la de su jefe ni la de la suegra ni la del amigo ni la de la CNN ni de la televisión usted escucha en la televisión viene un dengue viene una epidemia y usted ¿qué hace? la vacuna la vacuna hay que ir por la vacuna ¿y cuándo viene el dengue? ¿y a cuándo está el dengue? ¿y qué pasa con el dengue? ¿usted qué hizo? recibió la semilla de dengue prepara y entrena su cuerpo para la enfermedad sale un vientecito y tengo 20 porque la Biblia lo dice ¿estamos? usted y yo vemos para la televisión huracán depresión en el Atlántico ¿quién se arrodilla a ordenar que eso se deshaga? y la Biblia dice que nuestras palabras en el nombre de Jesús todo y que tienen poder y autoridad sobre la naturaleza pero estamos preparados para los fracanes hacemos guerra usted y yo empezamos con los síntomas de gripa y no agarramos eso mi amor mi amor la pastica del llamemos Ebelio él es nuestro farmacauta el doctor y entonces usted corre y va por la pastillita ya se predispuso para la gripa ¿entienden lo que le quiero decir? mire ¿no? 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 Gracias.